familia nuevo vídeo del blog ya vamos por el número 10 y esta vez analizo los supermercados más típicos de todo el país de bosnia o sea que espero que os queréis aparte vemos algo de bosnia o sea no os preocupéis que tendréis un poquito de todo a continuación dentro vídeo y el ramskoye 0 que será el lago que veré mañana este es otro pedazo lago precioso en el plebskoye 0 la parte mala es que ya vamos a ciudad y mirad qué gente tan cerda pero bueno nos quedamos con la parte positiva que el lago es precioso 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 entre montañas de este sitio os lo he dejado por par por night están los locales bañándose y todo y la verdad que está bastante tranquilo y aquí me voy a venir con la camper que mirad qué sitio no me atreví a meterme pero se ha metido este bicho yo puedo meterme por aquí y mira hay tres plazas es genial genial porque súper tranquilo me puedo tirar para atrás todo lo que quiera ya que hay un francés esto y aquí está en mi camper de locos y mirad qué vistas mirad qué vistas mirad qué vistas con una pasarela para cruzar a la otra parte del río me vengo aquí de cabeza y mirad dónde estoy a veces esto no pasa casi nunca la van la efe lleva a parques brutales en bosnia y el rango hoy es cero por aquí guau guau ostras que tengo un bar ahí con sus hamacas qué bonito qué bonito el final del lago y la gente se baña aquí y la camper ahí pegadita qué bueno que tiene la vida camper que estaba justamente duchándome me acabo de duchar me estoy secando y veo que se quedan mirando la camper como un matrimonio con hijos y oigo que dicen es español creo o sea es español y salgo y digo hola y me dicen es español y digo sí ostras es un valenciano y ella es de aquí me han empezado a dar consejos de excursiones de rutas de compras de todo que ha sido súper espectacular mil gracias que lo estaréis viendo seguro porque ya me seguís mil gracias por todos consejos que van a ser súper útiles y más tranquilidad para hacer ciertas cosas y para notar que está súper bien visto aquí y que la verdad que te lo diga alguien de aquí pues ostras me ha servido un montón los tips mañana voy a comer un restaurante de aquí o sea mil gracias de veras desde aquí ya medio kilómetro iniciado os comento la ruta de hoy 8 kilómetros sol abrasador y estamos a las 9 de la mañana ojo con el cementerio las vistas que tiene al lago este lago sé que vamos a ver este es el grande y el pequeño debemos a ver unas vistas que por aquí que en un mirador muy chulas además hoy vamos a ver las casas de la ciudad de jacce bueno el pueblo de jacce y sus molinillos en sus casas además de probar un restaurante típico de aquí que me recomendaron matrimonio de ayer que les debo un montón porque me ayudaron un montón 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 o sea que a por ello y aquí tenemos este banquito y como no estas vistas desde el mirador de aquí esto no sé lo que realmente es la verdad los conozco por esa carretera venimos y alguien todo todito el lago del lado grande mirad por aquí se cruza entre uno y otro aquí también será un buen sitio perno está seguro los días privado y mirad hay el lago y aquí la unión no está con un tobogán bonito y aquí se cruza del grande al pequeño es el puente de transición y que agua qué bonito del agua del laguito va para esta piscinita hasta con un tobogán para los más peques que no es muy profunda por lo que puedo intuir está súper bien si pueden preparar algo tan sencillo y todos los morinos por aquí ahora entraré dentro lo vais a ver que es súper súper bonito y 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 ahora he dejado bien con los aires a tope en la camper y voy a ir a un sitio es el que me recomendaron para comer es pronto son las once y media pero si puedo comer pronto y el plan de la tarde es un poco ajetreado porque es ir al bingo que se puede aparcar allí y en otro supermercado comprar tarjeta de datos ir a los dos supermercados a comprar comida una y a comprar otras las demás cosas en el otro y tirar para la siguiente parada a mitad que hay un sitio paradisíaco para pernoctar tremendísimo ya que vamos a ello estoy en este restaurante que es el que me recomendaron ayer está con estos paisajazos y mirad aparte de tener casi mil valoraciones y tener los precios muy asequibles para ser la zona que es aparte de ser como hotel tiene sus piscinas a la super chulo super chulo y estoy solo porque realmente a estas horas nadie está comiendo a las 12 de la mañana y mirad tienen este donut con jamón con crema de greso hasta mezcla de taberna mix las dichas tortillas y esto tienes que vivirlo más o menos entre la mitad para saber los euros que cuesta huevos revueltos por tres euros a precios bastante bastante potentes importantes entrantes que está mirando side dishes que es como la parte del lado vale y luego tienen como diferentes tipos mezclas de barbaqueo estas de cerdo y estas como de diferentes tipos de animal y desde que va ensaladas comidas típicas de he visto goulash bilan de tebea de hongarian pasta with more balls volvian pot que es como potaje etcétera y aquí tenemos para la hervida como le he pedido encerradita que no sé con qué salsa viene en los panes de como de que va la hamburguesita la carne debajo y cuatro tipos de carne vamos a beberlo un sitio muy bien se lo he dicho incluso a ella porque tienen buen inglés es la primera vez que me hacen el cambio a moneda porque no tienen wifi se sabe de wifi cosa que está utilizando un montón el amortizado y coca-cola cero pero tiene ningún refresco cero y me parece un poco de cafeína café con hielo y el mix de carne que habéis visto al cambio moneda 13 euros está yo lo que es súper 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 bien súper bien y muy recomendable muy majos y mirad justamente esto es lo que me han puesto hoy que me aquí lleva lleva pimiento berenjenas el aceite vegetal un 3% azúcar con razones tampoco dulces al hot pepperoni vinagre y a saberlo y aquí tenéis la cascada que desde la tirolina es gratuita por allí es de pago y es 30 metros de cascada de caída totalmente libre y no sé si ese hombre se va a tirar no lo dice que no tiene los fans ahí su cuerpo atleta compitió en los Juegos Olímpicos de los años 24 y aquí tenéis la cascadita es espectacular bastante enorme por allí se paga entrada he venido a visitar un poco la parte amurallada de hockey qué poca cosa tiene pero bueno subiremos a por los otros edificios crack tower la mezquita de mujeres y la fortaleza y os voy contando ahí tenéis el edificio más alto pero se precisa entrada y con perros no he preguntado pero tampoco me gustaría meter la odina ahí en el pitote y por aquí veo que posiblemente está el otro edificio la mezquita de mujeres pero voy a buscar el kiosco urgentemente porque me estoy quedando sin megas quiero comentarlo porque lo tengo fresco y quiero comentarlo porque sí porque sí sí os cuento he ido a comprar la tarjeta sim a un kiosco la mujer del kiosco no entendía no entendía para nada para nada en español obviamente en inglés ni con el traductor que ha sucedido que se han parado dos personas me han dicho alemán yo sabía alemán y con uno no sólo se inglés y se ha parado una chavala una chavala que no sabía inglés una chavala que que la pobre chavala iba diciendo espera espera me ponía el traductor y me traducía no sabía inglés pues que ha hecho la chavala que es que por eso me parece gente los bosnios me parecen gente con lo menos con lo que topado increíble ha llamado a su hermano le ha dicho que viniera que vivían cerca no habían cerca dos o tres calles y porque el hermano sabía inglés para que me ayudara y después de estar 20 minutos el hermano intentando conectar la tarjeta que había comprado que no funcionaba porque no se daba error no sé por qué ha conseguido hacerlo y de hecho oye por favor dejarme invitarlos a un refresco o algo por bien refrescos ahí y les amplia dos fantas 180 de la moneda de aquí que viene a ser 90 céntimos y es que hay gente a ver quién le manda a ayudar a un guiri que está súper perdido con un perro a conectar una tarjeta que no iba porque encima lo conectó y no iba se pone a mirarlo en el móvil mío en español o sea un 10 un 10 gente maravillosa además del bingo que el bingo tiene de todo el ceberna julka que os intentaré dejarlo escrito si no decírmelo es el supermercado que mejores precios tienen comida que está justo al lado en aquí en jaque está justo al lado y mira aquí tenéis comida y en comida preparada y todo tenéis más cosas aquí que en el bingo son los dos primeros que tenéis que tener en cuenta siempre para venir a comprar barato aquí de especias y como sobrecitos y de pastas preparadas tienen muchísimas luego obviamente tiene lo que os he enseñado antes que es algo que comerán mucho aquí confirmando si os hay porfa ketchups tienen muchos pero ninguno sin azúcar bueno que obviamente tampoco hablando consumo ketchups y nadie sin azúcar y de tomates tenemos que tomar triturado y las pastas pastas normales sorry y aquí tienen harinas a los kilos y kilos aceite de oliva aceite de girasol aquí más harinas y dulces para hacer la lima para hacer postres y tal y aquí aparte los vegetales tenéis la parte de proteínas y de barritas energéticas y infusiones ahora sigo grabando para que veáis lo que hay en un supermercado que es donde más compran los locales aquí estoy viendo que tienen opciones veganas de carne vegana y luego obviamente de carnes normales ya porque ahí veo de donde el que va a pitar pero ahí tienes opciones veganas no está mal por si sois vegetarianos para que sepáis que hay opciones aquí más dulces las pastas tienen mil pastas tienen mucha tradición italiana con lo cual entiendo de las pastas pero de los purés de tomates más que tomates fritos puré de tomate arroces tanto de cocinado rápido como normal y aquí ya es cosas de cocina como vinagre sal y demás os siguen sonando carnes por ejemplo en basadas no he encontrado lo que sigue encontrado es mucha carne bueno de carnicería y aquí veis pescado a unos 5 euros que no sé qué es el kilo que los coges y los pesáis pero no tienen pescadería de por sí normal y corriente como ya sabemos y aquí el lobo el lomo de lo que parece es salmón si no me equivoco tiene que estar por aquí que esto es de frigo lejitski pues tendría que estar por aquí los que no lo encuentro pero bueno que lo tienen así escalería de por sí mira mira lo que tienen aquí que mejor me cojo algo para cenar y la carnicería tienen todo ahí hay muy poco envasado hay o cocina preparada pero envasado de carne no hay hay más al crudo o cocinado pero no para en bandejas no quería grabar estando ahí delante pero ahí delante tenéis tanto carne que he cogido pollo como he cogido las salchitas típicas de aquí 500 gramos y que es de cerdo si hay de cerdo y sin cerdo depende si es halal o no halal y dos muslitos de pollo que me salen como un euro y esto estos son 500 gramos 680 3 euros y nada mirad comida de perros hay bastante sin un encuentro es nada y aparte de pescado bastante caro porque está como 20 veces el salmón el lomo de salmón casi igual que españa pero no corresponde con lo de aquí y comida preparada y aquí tenéis todo dominios y demás cosas vamos a seguir mirando y os voy a enseñar después he cogido como tres comidas típicas de aquí que son de hojaldre y tal que son el pita saren y burek pita seren y el pita con prisa tropic no sé si tendrá piña vamos a verlo y si me he fijado tanto en el supermercado el otro como éste que tienen mucha cosa de milka y de kinder pero muchísima mira todo de milka que tienen y después tienen pues mochilas cosas de peques aquí obviamente bombones y os enseño también los embutidos mucho jamón y mucho salami mortadela tradición italiana y los dulces mucho dulce también de chocolate frescos zumos más milka oreos galletas mucho así tipo de barquillos hay muchísima cosa como en croacia sus coca colas con stevia hostia no lo había visto pero bueno si aquí tiene la stevia lo que tenemos los tipos que se estén la que es bueno qué bueno qué bueno no la probaré porque no sé qué otros ingredientes lleva pero oye me parece un puntazo es un puntazo y tienen como tipos de quesos más refrescos y muchísimo vino y alcohol como ves ahí afuera bebidas vegetales aquí tenéis y panes que el pan este se consume muchísimo que sepan como hambriosh y aquí los embutidos y las leches y lácteos kéfir lácteos yogures bebidos griegos muchísima cosa y de que eso es también y la moda del proteico también ha llegado aquí no es tan mal de precios tan solo en euro más o menos para hacer aquí sí que es claro y son bajos en azucar como más carne mezclada tipo así que suele ser una porquería normal que sea diferente y mantequillas y panes puras en un montón y seguimos con el alcohol que hay un montón de alcohol de vino saliendo y así es una boda aquí van pitando haciendo luces con banderas no vaya festival cuando se casan aquí esto sí que es una boda gitana madre mía tiene cosas importantes aquí os hacen luces y cuando salgan luces aflojar la velocidad porque es que hay control de radar de policía ha hecho luces un coche me quedan un poco a cuadros no sabía qué hacer no iba rápido iba 70 me llegaba a 70 60 y luego he visto gracia otro coche y esto pasa a la policía y he visto como qué el coche detrás mío hacía luces al lado pues ya empezó a decir luces y otra cosa importante para conducir cuando se pone en rojo para ponerse de rojo y volver a ponerse en verde lo que hace es ponerse en ámbar en plan de me voy a poner en verde entonces tú ahí ya tienes que poner tu marcha y acelerar no te pidan como en croacia pero y para cuando se pone en rojo el verde veréis que parpadea entonces ahí significa que se va a poner en rojo en vez de ponerse en ámbar y luego en rojo para que os sepáis madre mía hemos llegado al pueblo más bonito de bosnia no ha costado ni nada con la carretera me cago en la leche madre mía qué locura de pueblo tío qué locura de carretera tengo la piel de gallina de veras la piel de gallina es considerado este pueblo y este lago el más bonito de todo bosnia pero vaya carretera